Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. No sé cómo pasó, porque ayer a la noche hice el vivo y ya hoy estamos con muchas novedades del ciclón de todo tipo, pero de todo tipo. Ahora les voy a contar, cerrado lo de Jason Bordillo, les voy a dar detalles de cómo va a llegar, por cuánto tiempo, cuánto va a pagar San Lorenzo, algunas cuestiones del partido con Arsenal que me contaron. ¿Qué más? Les voy a contar cuál va a ser el equipo para jugar, es probable hasta ahora, pero para mí va a ser el que juegue. Ayer cuando hice el vivo, yo les dije qué dos jugadores no quería poner que van a terminar estando, porque sabía que iban a jugar. Entonces le erré a uno, tampoco era tan difícil, pero le erró a uno de los once, si esto sigue así. ¿Qué más? Van a volver los hermanos Romero a jugar por Copa Argentina y alguna cuestión más. Y tenemos rival para jugar la Copa Libertadores. Más jodido de lo que teníamos antes. Y ya era jodido la fase 3 con el equipo de Brasil que va a enfrentar Lara, que hoy creo que es Santos. Está entre Santos, Corinthians, Paranaense. No sale de ahí. Puede llegar acá al gremio, debería caer bastante, pero no sale de esos equipos. Si pasamos la primera llave, arranco por eso. Esta mañana se definió Gaginio, Unión Española, se comió 4 contra Cobresal. En realidad Gaginio no, porque va igual a Libertadores, pero va por otro lado de la llave. Bueno, se comió 4 con Cobresal. Ayer a Palestino se lo empató Coquimbo, que se fue al descenso en la última jugada. Entonces se alinearon todos los planetas y la U de Chile, de Cachila Arias, club del que se acaba de retirar Walter Montillo y que tiene como goleador, me toco abajo, al Bati Larribey, que no sé cuántos años tiene, será el rival de San Lorenzo. Un rival duro. Tenemos que pasarlo y deberíamos pasarlo. Pero es una serie compleja, porque es uno de los equipos grandes de Chile. Uno de los dos equipos que ganó alguna vez un título continental. Ganó una sudamericana. Colo Colo ganó una Libertadores. La Católica no ganó nada. Tú no has ganado nada. Bueno, sigo. El primer partido va a ser el 10 de marzo en Chile, 21 a 30. Ese es nuestro horario, siempre 21 a 30. Y la revancha una semana más tarde, el 17 de marzo, en el nuevo gasómetro, 21 a 30. Bueno, sigo. Hoy se sumó Trojanski. Entrenó por primera vez con el plantel. Y algunos me dicen que hasta tiene chance de jugar el jueves contra Liniers. Recordemos, ahí jugamos. ¿A qué hora? No, 21 a 10 jugamos. 21 a 10. El partido de Copa Argentina contra Liniers. Equipo de la primera D. Así que no deberíamos esperar ningún tipo de sorpresa. Ojalá San Lorenzo pueda marcar las diferencias que tiene que marcar. Les voy a leer ahora el equipo. No lo tengo anotado el equipo. Bueno, espero acordarme. El arquero va a ser De Becchi o Monetti. Están esperando que llegue un papel de Chile para que pueda jugar De Becchi. Si llega y confían en que sí, será el arquero. En el fondo va a jugar Herrera. Era una fija. Va a volver a jugar, después de casi un año, Fabricio Coloccini. Yo les dije que quería ver a Flores, pero aquí iba a jugar Coloccini. Ayer les dije, bueno, jugaba Coloccini. El otro zaguero central, obviamente, va a ser el flaco Donati. Digo, obviamente, porque perdió el lugar en el equipo A con Braguieri, por lo menos de arranque. Y el lateral por izquierda, yo quería Nico Fernández, será Gaby Rojas. En el medio campo van a jugar Oscar, Insaurralde, que había que poner el eficiente Insaurralde, y Menossi. Y después, adelante, van a jugar Ángel, Alexander Díaz, y después el otro lugar es para Mariano Peralta Bauer o para Franco Tronjansky. Veremos ahí, es a esta altura la única duda, aunque falta bastante todavía para el partido, hay que ver cómo siguen evolucionando. De todos los que terminaron tocados el otro día, el único que está complicado, complicado, digo, ya para el jueves está descartado, pero complicado para llegar al juego del lunes en Santa Fe, es Gino Peruzzi, que tiene, no una contractura, dos contracturas, una en cada jamba. Tiene en el gemelo de la pierna derecha y en el cuádricep de la izquierda. Una cosa, Gino. Pero bueno, tuvo para mí un buen partido el otro día, asistencia para el gol de Di Santo. Ojalá se recupere porque es un juego importante para el ciclón. Bueno, ese sería en principio, y todavía a poco más de tres días para el juego, el equipo que pondría Diego Dabove. Si San Lorenzo avanza, como no le digo que damos por descontado, bueno, si no avanza es un escándalo, va a avanzar. Bueno, el rival será Defensa y Justicia o Estudiantes de Buenos Aires. En la siguiente instancia de Copa Argentina es un torneo, yo quiero ganar, le tengo ganas de saber que nos truncamos con Arsenal, de aquella vez que nos chorearon en La Plata, no sé si se acuerdan, el equipo de Bausa, 2015, una llave con Racing que cobró un penalcito, no sé quién fue, no me acuerdo quién fue el árbitro, pero bueno. ¿Qué más? Además, sigo, tengo que leer un poco el machete porque si no estoy complicado. Les dije el equipo, ah, lo de Jason Gordillo. Eh, 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 te estás olvidando del nuevo refuerzo de San Lorenzo Almagro. Me dijeron que está todo cerrado, todo cerrado, ya hubo comunicación entre los... ¿Qué falta? Falta que mandemos la guita, falta que mandemos la guita a Colombia. ¿Cuánto vamos a mandar? Un palo 200. Me dijeron que se hace el 100% del jugador por un palo 200. Eh, eh, ¿qué más? Debería llegar antes del jueves el jugador acá. Hoy me dijeron que es feriado en bancario en Estados Unidos. Tenemos el feriado de hoy y mañana en Argentina por carnaval. Así que dan por descontado que se terminaría de resolver el miércoles. Y ni bien se resuelve, se sube... Se me cerró una puerta, pero feo. Bueno, se sube un avión el colombiano, le pego una patada a la azafata y arranca para Argentina. No, no soy malo. Me gusta, me encanta. Los vídeos que vi es un perro de presa. Pero arranca los partidos amonestados. Arranca los partidos que están saliendo para la cancha. Ping, ahí pega una patadita en la formación previa. Eh, pero San Lorenzo necesita un 5 que pegue alguna patada. Que pegue alguna patada. Que recupere la pelota, pero también que pegue la patada. Eh, pese a esta característica que les digo de jugador, es un tipo que sabe con la pelota, eh. No es un negado para nada, Jason Gordillo. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, y me hablaron muy bien de... Hablé con gente que estuvo en la cancha, con más de uno, y me hablaron muy bien de cómo salió el equipo. No, pero cómo salió, porque eso lo vimos todos, los primeros 10, 15 minutos. Sino de cómo fue la arenga y cómo salieron demotivados y gritando los jugadores al partido contra Arsenal. Yo sé que esto es una... Puede sonar como una pavada y que por ahí si Arsenal nos terminaba empatando. En un partido que si vos lo mirabas por la televisión, solamente no mirabas, lo escuchabas, parecía que Arsenal tenía que ganar 4 a 2. No sé qué partido vieron. Pateó una vez al arco Arsenal todo el sumo tiempo. Más allá de lo bien que maneja la pelota parada el equipo de Hugo Rondina. Bueno, que salieron, que parecían gurcas y gritando que somos una familia, que somos uno, y no sé, es un mensaje que a este boludo, que a este boludo, en este momento, que dicen, no, están todos peleados y no se pueden ver, y este con este, y el otro con el otro. Me encanta, me encanta. Ojalá así sea, ojalá esto dure, porque va a ser lo mejor para San Lorenzo, todo tirando para adelante, porque hay que ganar todo. Hay que ganar todo. Hay que ganar ahora bien por Copa Argentina, hay que ganar en Santa Fe, después no sé ya quién nos toca, pero hay que seguir ganando. Hay que ganar en la Copa, pasar al equipo a la U de Chile, y después a que nos toque, el Ara o el Bravo de Brasil. Bueno, gracias de nuevo a todos por la buena onda, y nos vemos pronto.